Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco, una puerta a nuevas dimensiones de la existencia, una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, pasan algunos minutos de las dos. Es tiempo de Misterios de nuevo aquí en Radio Nacional. Algo que en este momento de vacaciones comenzamos desde el estudio 211 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que hoy se encarga de realizar el programa. La parte técnica Luis Vallejo, Teresa Vilas en la locución, Ricardo Aguilera en la producción, Natalia Chotillos en la realización y coordinación. Y este que hoy os habla, Miguel Blanco como siempre, un placer estar juntos en esta aventura. Nuestras redes sociales están ya listas. Escríbenos al correo, espacioenblanco, arroba, rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633-505011. Y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio. Redes sociales que como siempre controlan nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Ibaena. Y para este tiempo especial, estos son los temas que os hemos preparado. Comenzamos junto a un experto investigador a repasar uno de los fenómenos más inquietantes del siglo. Son miles los testimonios de su presencia en el planeta. Visiones, contactos, apariciones, todo hasta conformar un puzle de difícil comprensión. Hoy intentaremos comprenderlo con nuestro invitado. Seguiremos con la manera en que estamos creando monstruos. Una visión crítica sobre muchos de los fenómenos que nos han acosado desde el pasado. Esas son parte de nuestras intenciones para el programa de hoy. Y como siempre, solo deseamos que lo disfrutes. Estamos seguros que muchos estaréis de vacaciones, otros también escuchando la radio, trabajando. Muchos celebrando la Semana Santa, pero nosotros seguimos aquí fieles a esa cita que tenemos con los misterios. Y esto es la primera cosa que nos hemos preparado para hoy. En los próximos minutos vamos a repasar con un investigador experto parte de la historia de un fenómeno que acaparó portadas en los medios de comunicación de todo el mundo. Los ovnis y sus supuestos tripulantes serán objeto de este tiempo. Humanoides. Aterrizajes. Testigos. Presencias. Eso y algo más volverá a estar hoy con nosotros, con el solo objetivo de volver a buscar respuestas. Y nos vamos en estos próximos minutos al comienzo de todo, o cómo comenzó todo, con alguien que de vez en cuando estaba en nuestro programa y que nos ha hablado de uno de los fenómenos más misteriosos del siglo pasado y a lo mejor de este, Chris Aubeck. Buenas noches, Chris. ¿Lo he dicho bien tu nombre? Pues sí, perfectamente, Miguel. Chris Aubeck. Me tienes que dar algunas clases de inglés de vez en cuando, ¿vale? Cuando quieras, me dedico a ello. Especialista en el mundo de los ovnis, ufólogo. Hace tiempo estuviste con Jack Valle. ¿Colaboras con él, no? Con Jack Valle. Sí, el hecho es que estuve hablando con él hace unos diez días acerca de otro libro que queremos sacar este mismo año. ¿Y por qué te da por escribir esto, que es una especie de resumen de la creencia que se ha tenido en los extraterrestres o en los ovnis de la antigüedad a 1880? Es el primer volumen, ¿no? Y llega solamente hasta 1880. Ya, ya. Es que en este libro lo que quiero hacer es algo que nadie había hecho antes, que era reconstruir el pasado perdido de la ufología. Y lo que descubrí fue que hace siete generaciones nuestros antepasados tenían las mismas ideas que nosotros sobre la vida en el universo y la posibilidad de que seres de otros mundos vinieran a visitarnos a la Tierra. ¿Hablas un castellano, perfecto? Muchas gracias. Este es nuestro invitado. Con él vamos a disfrutar hablando de eso que muchos creen o creemos que siguen estando ahí. Cris, primero te voy a preguntar tus propias creencias y luego vamos a entrar más en ese trabajo que has hecho de recopilación. ¿Existe la pluralidad de mundos? Yo sí lo creo. Desde siempre, desde que era joven. Creo que vivimos en una galaxia repleta de vida. Espero que sea vida inteligente. Espero que sea más inteligente que la que conocemos aquí, por lo menos. Y es algo que matemáticamente hablando, científicamente hablando, tiene sentido. Hablamos hace poco con ese descubrimiento que se ha hecho de nuevos exoplanetas por un telescopio que tenemos en Almería, que nuestra galaxia inmensa y estamos viendo como si fuera un edificio de un gran barrio dentro de una ciudad y de ese edificio solamente estamos viendo un piso. Es decir, una mínima parte de nuestra galaxia se conoce o está explorada o tenemos información de ella, ¿no? Exactamente, sí. Es que vamos conociendo el universo poco a poco. Me parece que el telescopio en Almería encontró unos 59 exoplanetas, lo cual es impresionante porque estamos ya entrando en una época en la que podemos explorar desde aquí, utilizando nuestras tecnologías más nuevas y probablemente la inteligencia artificial también, pues este universo y antes o después seguramente daremos con alguna señal de vida extraterrestre. ¿Tú crees que es posible? ¿Crees que existe vida extraterrestre fuera de nuestras fronteras? Personalmente yo creo que sí. Creo que antes o después vamos a encontrar un indicio sólido, tangible, de que existe vida más allá de nuestro sistema solar. Seguramente sí. ¿Te ha pasado algo? ¿Has tenido alguna experiencia, OVNI? Pues curiosamente sí, así que puedo decir que caigo en esa categoría de testigo, ya que el 6 de abril de 1996 estuve en Talarubias, en un pueblo de Barajoz, con unos amigos, unos seis o siete personas en total, y todos vimos un artefacto, un objeto rectangular de color naranja, era luminoso y estaba en el cielo completamente quieto durante cinco o incluso diez minutos. lo estábamos comentando cuando de repente se apagó como una bombilla y reapareció en otra parte del cielo. Y llevo muchísimos años hablando del caso con amigos, con expertos, utilizando todo tipo de tecnología para calcular los cielos que hubo en ese momento y nunca he llegado a resolver ese enigma. ¿Era muy grande el objeto que viste? Es muy muy difícil estimar el tamaño de un objeto en el cielo, especialmente por la noche y cuando es luminoso, pero me dio la impresión de ser un objeto bastante grande. Si tuviera que apostar algo, diría que era tan grande como un avión, por lo menos. Pero no era un avión porque estaba quieto. Nos vamos a seguir, te parece, al comienzo. ¿Dónde está el origen de esa creencia en visitantes de las estrellas? ¿Dónde la sitúas tú en ese estudio que has hecho? Bueno, pues es súper curioso porque podemos remontarnos primero a la escuela filosófica del atomismo fundada en el siglo V antes de Cristo. Y esto es que fueron los primeros en teorizar sobre otros mundos habitados. Según esta teoría, existían muchos sistemas solares similares al nuestro. Epicuro, un filósofo griego, creía que había un número infinito de mundos en el universo, algunos de los cuales eran similares al nuestro y contenían seres vivos. Luego, después de esta época griega, si saltamos a tiempos medievales, encontramos que la mayoría de los eruditos y los académicos y filósofos medievales ya empezaron a especular sobre la posibilidad de que no estábamos solos en el universo, lo cual creó un gran dilema para los católicos que hasta ese momento habían creído que Dios solo había hecho nuestro planeta porque no se mencionaba ninguno más en la Biblia. Y claro que esta gran polémica en el mundo católico al final llevó a un cambio en la doctrina oficial y se publicó una modificación en la doctrina católica que permitía que Dios pudiera haber creado más mundos, más universos, más humanidades. Y a partir de ese momento el tema de los alienígenas estaba en boca de todos durante 500 años. Ya, pero aquí hay un dicho que lo conocerás, claro, cuando el río sona, agua lleva. ¿El hecho de esas creencias estaba basado en algo que había ocurrido, alguna presencia que se había visto, o quizá la necesidad de no sentirnos solos en este planeta desarrollada primero por esos filósofos y luego por los literatos? Pues primero nació como una observación filosófica de que probablemente había cosas en este universo que la Biblia no explicaba y que el conocimiento humano no alcanzaba aún. Así que nació como una idea filosófica, bastante lógica también, y matemática cuando llegaron a darse cuenta del tamaño del universo. Pero luego, cuanto más avanzas en el tiempo, más te das cuenta de que la gente se obsesionó con la idea de que los extraterrestres nos podían visitar. Así que empezaron a componer canciones populares acerca de alienígenas, especialmente en ese momento personas de la luna que venían a la Tierra, y también muchísima ciencia ficción, y luego poesía, y bueno, todo tipo de literatura. Y cuando llegas al siglo XIX, entonces empiezas a ver que la gente especula muy en serio acerca de dos cosas. Primero, posiblemente lo que se veía en el cielo representaban seres o intentos de seres de otros planetas llegar a la Tierra para comerciar con nosotros o para mirarnos un poco más de cerca, y luego también a la vez, al principio del siglo XIX, la idea de que nuestros antepasados podrían haber sido visitados por extraterrestres de otro planeta. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. Y hoy con un invitado especial, Cris Aubeck, hablándonos de artefactos alienígenas. Hablas en tu libro del hombre de la luna, esa influencia que ha tenido la luna, ese ser que está por ahí encima de nosotros, esa luz que nos acompaña, y que muchas culturas han visto, fíjate que le he llamado ser, muchas creencias han creído ver ahí, pues eso, alguien que había sido mandado por los dioses, condenado a estar allí, ¿hay un hombre de la luna? Bueno, se supone que sí, según el folclore y las leyendas. Desde hace siglos y siglos, la gente cree que la luna está habitada o por civilizaciones enteras o por dos o tres personajes que nos están observando desde allí. De hecho, gran parte de las tradiciones japonesas del siglo XI, así que estamos hablando de hace mil años, pues iban de personas, incluso reyes y civilizaciones con sus propios ejércitos en la luna, que de vez en cuando venían a visitarnos. Y eso aparece en muchas historias y cuentos de esa época del siglo X, del siglo XI. Así que, mira, si no existe vida en la luna, no es por falta de intentar imaginarla allí, porque es una tradición muy fuerte, muy antigua. También es cierto que he encontrado algunas historias, algunos informes ufológicos del siglo XIX, que describen artefactos flotando en el aire que creían que eran la luna, pero luego se dividían en dos y desde ahí dentro, desde dentro de esos artefactos, salían seres volando. Y hay casos modernos muy parecidos también. Así que incluso si no hay vida en la luna, la gente ha creído que sí mil veces y han pensado que muchos ovnis han sido la luna. Decías al comienzo que estamos creyendo lo mismo que hace tres generaciones, o estamos viendo lo mismo que hace tres generaciones. Explícamelo un poco más. Sí, pues el hecho es que hemos olvidado de forma colectiva que en el pasado, nuestros antepasados, es decir, desde el siglo XVI, XVII hasta el siglo XIX, hablaban tanto o incluso más acerca de la posibilidad de que nos visitaban extraterrestres que nosotros hoy en día. Hoy en día a lo mejor nos creemos muy listos con tantas guerras, galaxias y Star Trek y todas estas series, pero hubo una época en el pasado cuando la gente creía que podían ponerse en contacto con los extraterrestres a través de sesiones de espiritismo o a través de los médiums o simplemente creían que habían visto el aterrizaje de algún artefacto del cielo. Son todos temas que hoy en día pensamos que son súper nuevos, que han nacido en el siglo XX o desde 1947, el primer avistamiento de un platillo volante en los Estados Unidos, pero no, es que colectivamente hemos olvidado de que llevamos 300 pensando en lo mismo, publicando libros sobre lo mismo, y yo creo que sería una pena olvidar que tenemos una historia tan profunda y tan interesante con casos tan olvidados y por esa razón he publicado este libro ahora, para intentar rescatar ese pasado olvidado. Hay un capítulo en el que hablas que los extraterrestres como fenómeno religioso. Y es curioso porque ahí también en una parte del libro hablas de encuentros con entidades rubias y de ojos azules, como con santos. ¿Qué relación puede tener esto? ¿Es un invento también? ¿Es algo que llevamos en nuestro ADN y que se ha plasmado desde fuera como una creencia? Pues es muy interesante el tema porque realmente yo diría que el primer contactado habría sido el científico y místico sueco Immanuel Swedenborg, que afirmó haber hablado con espíritus procedentes de los planetas de nuestro sistema solar y lugares más allá de él, y publicó un libro que simaba las tierras o mundos de nuestro sistema solar, llamados Planetas, en 1758, y en este libro habla, y muy en serio, a pesar de ser muy científico, muy académico, de sus encuentros, por ejemplo, con seres de Mercurio. Y se podría reír hoy en día de la idea de que Mercurio podría estar habitado, pero esos seres se parecían tanto a los alienígenas de hoy en día, se comunicaban de la misma manera, con telepatía, eran capaces de absorber tus recuerdos y tus pensamientos mentalmente, se vestían también de trajes ajustados, muy parecidos a los de hoy en día, y decían que estaban muy obsesionados con recoger toda la información de la galaxia, así que iban de planeta a planeta visitando seres en todos los mundos. Y claro que los paralelismos entre lo que contaba Swedenborg en el siglo XVIII y siglo XVII, y lo que se ve hoy en día, es que son muy profundos. Entonces, lo que yo intento hacer con este libro, y lo que haré con los siguientes que publique, será mostrar al lector lo que hay, lo que hemos olvidado, cosas que nunca se han publicado antes, y esperar que el lector llegue a su propia conclusión, porque yo todavía personalmente no sé qué pensar. Ya. La primera vez que se habló de OVNIS, diciendo que, porque esa es una idea que tenemos muy generalizada, cuando hablamos de OVNIS pensamos que son naves extraterrestres. ¿Cuándo fue la primera vez que ocurrió esto? Vale, pues en 1857 se publicó un libro que se llamaba El Profesor Mágico, y era una guía bastante cortita, que hablaba de problemas de salud, y formas de conseguir la felicidad en el matrimonio, y cosas así muy curiosas, pero también ahí aparece lo que yo llamaría el primer caso OVNI estilo moderno, acerca de un artefacto, un objeto que se vio volando por encima de un pueblo en Ohio, que se llamaba Jay, y mucha gente lo vio, y dijeron que podían ver unos seres gigantes operando unas máquinas y palancas y palancas y cosas así desde el suelo. El hombre que recogió esta historia en este libro pequeñito, pues dijo que probablemente serían seres de otro planeta que venían aquí bastante a menudo. Dijo incluso que había miles de casos registrados de visitas de este tipo y dijo que seguramente algún día estableceremos un contacto con esos seres. Así que yo diría que se remonta hasta el año 1857. Vale. Hay una teoría que durante mucho tiempo se estuvo muy en boga que hablaba de que podíamos ser una manipulación de seres extraterrestres que habían estado al inicio de la vida en este planeta. Los ancestros alienígenas quizás se llame. ¿Qué piensas de ello? ¿O dónde está ese origen? Es una pregunta fascinante porque este año 2023 deberíamos celebrar 200 años desde el inicio de esa teoría. Porque en el año 1823 un hombre francés que se llamaba François Chabrier un hombre de negocio estuvo de viaje en Alemania y encontró unas rocas y dijo pues estas rocas yo creo que no deberían estar aquí parece que han caído del cielo y llegó a desarrollar una teoría muy interesante y era que un planeta habría explotado de alguna manera más allá de Júpiter y fragmentos de ese planeta pues habrían caído encima de la Tierra en varios sitios y que algunos de esos fragmentos llevaban encima artefactos artilugios y muestras de una civilización perdida en ese planeta perdido y dijo incluso que seguramente algunos seres superiores a nosotros habrían sobrevivido la caída y que esos seres esas personas esos humanoides se convirtieron en nuestros antipasados o que habrían enseñado a nuestros antipasados más primitivos la ciencia y el arte y la cultura y cosas así es decir que esta teoría que todos conocemos hoy en día que pensábamos que nació probablemente con Erich von Daniken o por lo menos en el siglo XX se remonta hasta 1823 y este libro es el primero que publica exactamente cómo ocurrió eso y quiénes eran los pioneros en ese campo vuelvo a la religión casi todas las culturas hablan de seres venidos del cielo mayas aztecas incluso en la biblia judíos etcétera indígenas de las paraderas seres venidos del cielo que les enseñaron se marcharon y prometieron volver y dejaron parece ser algunas pruebas o por lo menos hay documentaciones en el Tassili los Dogones eso puede ser la prueba de que han estado aquí los dioses de la antigüedad bueno posiblemente ya tenemos alguna prueba tangible de la presencia de seres extraterrestres en la tierra si en un momento dado se han descartado pruebas de ese tipo lo que se llaman U-Parts que viene del inglés Out of Place Artifacts no significa que no se puedan encontrar más en un futuro yo tengo la mente muy abierta a mí me encantaría que se encontrara mañana alguna prueba definitiva de esas visitas y por supuesto los cajones de todos los museos más grandes del mundo como el Museo Británico están llenísimos de artefactos que la gente ha olvidado y de vez en cuando se vuelven a encontrar a mí me encantaría pensar que vamos a encontrar incluso ya mismo en un cajón de esos la prueba definitiva vale uno el tema de los gigantes hay quien dice que en la Biblia se habla de los hijos de los cielos se juntaron con las las hijas de la tierra y salieron los gigantes en casi todas las culturas también se recogen esta presencia de gigantes incluso se han encontrado restos ¿podían ser restos de esos herederos de los extraterrestres? pues mira esta es una idea muy antigua también porque desde principios del siglo XIX muchos autores muy serios han presentado como prueba estos esqueletos y huesos gigantes y cráneos gigantes como prueba de la visita de extraterrestres así que aunque yo personalmente no puedo ni apoyar esta idea ni refutarla en el libro sí incluyo pruebas de este tipo que reunieron en esa época porque se viene hablando de la idea de que hubo gigantes andando en la tierra desde hace muchísimo tiempo y tantas personas han especulado sobre su origen extraterrestre que bueno de nuevo a mí me encantaría pensar que tuvieron algo de razón hay quien dice que es una nueva teoría no tanto son físicos sino que estamos viendo el mismo fenómeno interdimensional que vieron nuestros antiguos lo que pasa que ha adaptado a la tecnología y al momento que estamos viviendo ahora pero que todo es lo mismo ¿qué piensas? en otro tiempo eran vírgenes eran santos es cierto es cierto el hecho es que cada generación concibe los extraterrestres o los seres paranormales de una forma completamente diferente y la teoría de que podrían manifestarse para ayudarnos a comprenderles mejor es una idea muy antigua también y también lo es la idea de que existen aquí que que viven con nosotros entre nosotros y no somos capaces de percibirlos de hecho también eso es una teoría que recojo en el libro así que sí es cierto que cada oleada de ovnis que hubo en el siglo XVIII siglo XIX y siglo XX parece que muestran una tecnología ligeramente por delante de la nuestra y eso te hace pensar es cierto otro tema que abordas en el libro interesante ¿dónde se estrellaron por primera vez artefactos procedentes de otros planetas? pues las historias sobre artefactos de diseño inteligente se remontan a 1848 cuando cuentan que cayó una especie de meteorito pero de dudosa forma inteligente desde el cielo y que hizo un cráter en el medio de Arkansas y cuando llegaron al cráter pues vieron que tenía la forma de un busto humano como si hubiera sido una estatua caída del cielo como si fuese una leyenda antigua pero en tiempos prácticamente modernos luego después de 1848 vemos el caso de Jamaica bueno en 1862 unas personas que estaban andando por el campo por la noche en Jamaica vieron caer un también era como un meteorito del cielo pero cuando se acercaron encontraron unos grabados unos jeroglíficos y cosas así y de hecho publicaron un informe donde ponía que estaba compuesto de una materia un cemento avanzado que no existía en esta tierra que tenía que ser artificial a partir de entonces se publicaba cada dos años cada cinco años otro informe acerca de objetos caídos del cielo por lo tanto muchas veces digo que los ovnis cayeron antes de verse volando porque hubo tantas historias de este tipo y como tú sabes bien solo hace falta que uno de esos informes sea cierto para cambiar nuestra perspectiva acerca del universo me quedan dos temas más contigo estás a gusto perfectamente gracias gracias a ti cadáveres extraterrestres el primero fue en Roswell o eso es una mentira que nos han metido o habían caído antes o hay referencias históricas de que hayan caído no solamente esos objetos sino también cadáveres pues mire yo tengo unas historias de ese tipo que también se remontan al siglo XIX y antes también de hecho la primera historia de ese de ese tipo se publicó en 1864 acerca de un meteorito gigante que se encontró en los Estados Unidos cerca de Nuevo México curiosamente igual que Roswell y dentro de esa roca se supone que encontraron una momia extraterrestre un ser un ser bajito y la idea la historia según ellos pues empezaron a extraerlo de esta roca poco a poco las piernas porque se rompieron y luego la cabeza y esas cosas y también contaron que habían encontrado una placa de metal con jeroglíficos y un mapa de las estrellas y los planetas pero de todos modos a partir de 1880 empezaron a hablar de artefactos de ese tipo con bastante frecuencia hay un caso ruso por ejemplo que voy a publicar en el segundo volumen de esta colección donde hablan de unos artefactos me parece que cayeron cinco o seis durante el mismo día y al abrir los primeros dos también encontraron algo así como extraterrestres muertos o no se hicieron cadáveres o momias una cosa así porque claro lo que pasa con estas historias es que se publicaron y prácticamente enseguida o desaparecían los testigos o nunca volvieron a mencionarlos en ningún sitio así que son muy difíciles de investigar pero los paralelismos entre estas historias y la de Roswell y de casos posteriores es tan es tan profundo que que nadie debería creo que cualquier persona que le interese estos temas es que tiene que conocer el pasado de la ufología porque es igual de interesante que que lo que vemos hoy en día todos los días en internet como todavía no me ha dado tiempo a leer tu libro en profundidad ya has hablado de Swedenborg que era el primer contactado pero te preguntaría que está viendo o con que se está comunicando Giorgio Bon Giovanni Adamski George Adamski con quien se comunicaba Sisto Paz Ricardo González Tesla el propio Tesla que decía que había recibido mensajes de los cielos con que o con quien se están comunicando o están simplemente es una creación de su propia mente o u otro tipo de comunicación a otro nivel es muy difícil saberlo porque los las correlaciones entre entre los contactados y lo que han dicho que que han visto y han experimentado personalmente y las historias más antiguas de una época antes de que todo el mundo hablara de los platillos volantes es que las similitudes son son tan importantes que creo que no se puede rechazar del todo la posibilidad de que todo viene del mismo fenómeno un fenómeno físico psicológico interdimensional quien sabe es algo que bueno yo también he pensado en esto miles de veces y no he llegado a ninguna conclusión fija pero por otro lado nunca he dejado de estudiarlo no me no me parecen casos incluso los de Adamski no me parecen tan absurdos que hay que pasar de ellos hay que tenerlos en cuenta hay que hay que pensar acerca de ellos y poder compararlos con casos más modernos y casos más antiguos olvidados porque es la única manera que vamos a sacar algo en claro así que como historiador de este campo como historiador de la ufología tengo que tenerlo todo en cuenta y me parece muy interesante también es cierto que muchas veces Adamski por ejemplo mencionaba seres de la misma con la misma descripción incluso la ropa y la piel y pelo y cosas así que historias que tenían como 100 años más de antigüedad así que qué significará todo eso no lo sé pero qué qué mundo más interesante es este terminando cómo crees que va a ser el futuro de los extraterrestres brevemente o tengo que esperar la segunda o el tercer volumen que escribas dame un aperitivo va a seguir evolucionando se van a presentar vamos a tener un contacto a mí me encantaría que hubiera alguna algún aterrizaje aquí en un momento dado yo tengo los dedos cruzados de que antes o después nos topemos con seres del más allá para contarnos ellos mismos qué casos que hemos recogido en nuestros libros por ejemplo el que hice con Jacques Vallée fueron reales fueron ciertos cuáles fueron ellos mismos y cuáles fueron productos de la mente humana porque seguramente al final veremos que fue toda una mezcla de varios fenómenos tanto psicológicos como físicos Cris Aubek el historiador de estos artefactos alienígenas ¿qué fue lo que viste al final? ¿qué conclusión sacaste de esa primera historia que nos has contado? Cris antes de despedirte quiero volver a preguntarte eso ¿era algo extraterrestre? mi conclusión es que presencié un fenómeno misterioso prácticamente imposible de explicar y que me cambió cambió mi perspectiva acerca de estos fenómenos y desde entonces admiro mucho más los testigos de lo desconocido porque me incluyo entre ellos como me gusta forma de contacto contigo si quieren saber más de esos artefactos alienígenas y de esa historia de lo que estás elaborando acerca de los ovnis ¿dónde se pueden poner en contacto? pues cualquier persona me puede encontrar en Twitter en Facebook y Instagram por supuesto detrás de todos los libros que pienso publicar este año y van a ser muchos estoy preparándolos ya cualquier persona puede encontrar mi email y mi contacto en la última página de esos libros y de hecho como voy a seguir colaborando con Jacques Vallée que me ha apoyado completamente en este proyecto de artefactos alienígenas que se puede encontrar en Amazon ahora mismo pues vais a verme bastante más a menudo en las redes que en los últimos años y ya me gustará que estés también en el programa y si no ponéis en Google Chris Aubeck y veréis cómo sale este personaje que ha estado aquí Chris gracias gracias de nuevo por haber estado en el programa por esa otra visión más abierta y sobre todo por recopilar todo eso que nos sirve para entender mucho más el fenómeno pues gracias a ti por invitarme de nuevo será un placer volver a hacerlo y atentos habrá que estar atentos por esas tierras por donde tú vives porque igual se presentan de repente y me gustaría estar ahí para verlo ¿vale? fenomenal un abrazo fuerte hasta luego hasta prontito Radio Nacional de España la que quieres esos pobres humildes labradores podían hacer algo que todo un rey no podía hacer que era quedarse en su país quedarse en su tierra la frase de Niceto Alcalá Zamora fue de esas que marcan una época la familia real debe salir antes de que se ponga el sol 14 de abril un sueño alcanzado para la mayoría demasiada expectativa y de demasiada ilusión como fue la República Radiogramas con Javier Hernández 14 de abril Paco Terda en Granada en Radiogramas en el monumento de Mariana Piñeda los lunes a las 3 de la madrugada las 2 en Canarias RTVE la que quieres espacio en blanco la madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional a Ulaanbaatar que se encuentra en Mongolia fíjate entre la Siberia rusa y el norte de China ¿me dejas que te cuente la historia de allí? claro ¿sí? yo llegué hace muchos 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 años de casualidad por ahí a Ulaanbaatar como dicen ellos Ulaanbaatar era entonces la capital de Mongolia interior decían ellos y me metí en un bar porque en aquel tiempo había lugares donde los viajeros dejaban mensajes para seguir camino hacia queríamos ir al Tíbet y a la India y ¿viste la película La guerra de las galaxias? ese bar donde salía todo tipo de cosas raras de seres bueno la cantina ¿no? exactamente pues aquello era igual había tíos con casacas pieles que de repente miraban como llegaba un españolito blanco pequeñito bajito y decían ¿este de dónde habrá salido? bueno Ulaanbaatar ahí vamos a Mongolia ahora la capital de Mongolia en aquel tiempo Mongolia interior ¿y allí qué hay? ¿hace mucho frío mucho calor? frío frío a tope vamos tú piensa que en ese sitio bueno ya lo sabrás tú depende de la época en la que haya sido pero en invierno entre 40 y 50 grados bajo cero tranquilamente o sea de hecho es que es una de las ciudades más frías del planeta ¿y por qué la has elegido? bueno pues porque precisamente en este contexto es en el que viven miles de niños entre 5 y 18 años más o menos bueno más bien mal viven en el subsuelo de la ciudad que es lo que se conoce como los niños rata ¿quiénes son esos niños? Miriam gente que no tiene niños que no tienen padres huérfanos abandonados hay un poquito de todo la verdad es que claro Mongolia es un país grande pero la realidad es que 3 millones de habitantes más o menos un tercio viven en Mulan Bator ¿no? que es bueno la única gran ciudad del estado que recuerda mucho a la época austera ¿no? de la era soviética todavía los habrá si has estado es una ciudad gris es una ciudad muy fea ¿no? en ese sentido ahora me dicen que está muy bonita que ha cambiado mucho bueno ojalá ojalá porque la verdad es que era bastante deprimente pero la realidad es que bueno fue básicamente en la época de los 60 cuando la Unión Soviética construyó en Mulan Bator pues un sistema un gran sistema de calefacción urbano que de hecho era el más amplio y antiguo es el más antiguo del mundo que es bueno una red que se concibió sin interés ninguno por economizar el carburante ni por aislar las tuberías que circulaban bajo tierra es decir absolutamente nada ¿no? y que de hecho es un sistema que sigue generando lo hacía en ese momento pero también ahora accidentes muchos desperdicios y un derroche de combustible brutal pues el caso es que esta situación es la que ha sido aprovechada pues como te decía por miles de niños sin techo sin techo que han encontrado en el sistema de alcantarillado bueno y también calefacción el lugar idóneo para sobrellevar sobre todo en invierno pues esas temperaturas tan bajas ¿de qué viven esos niños Miriam? ¿o qué hacen? bueno pues a ver la realidad es que hacen lo que pueden porque claro las condiciones de vida que tienen estos niños que te puedes imaginar que mal viven entre la mugre y los desperdicios de la ciudad y además viven entre las fugas de agua del sistema con poca luz natural porque digamos que el subsuelo de Ulambator es su casa es decir es como otra ciudad pero bajo tierra que además está numerada controlada porque al final se han creado las bandas de los niños rata porque todos se pelean por encontrar un rinconcito con buena temperatura porque claro tú no puedes vivir en un espacio ni muy frío ni muy caliente es decir hay que encontrar la tubería perfecta que no esté a 90 grados de temperatura y te estés asfixiando ni la que esté muy fría entonces al final pues bueno se crean bandas y se crean problemas hay peleas entre ellos y bueno al final lo que están haciendo es defender su territorio pues básicamente los pobres lo que hacen es pues bueno cuando salen al exterior se intentan ganar la vida pues como pueden algunos reciclan material de los vertederos otros pues limpian los cristales de los coches en los semáforos otros mendigan algunos cargan maletas en las estaciones de tren y otros desgraciadamente pues caen en la prostitución para sobrevivir es muy triste lo que ocurre en un ambator y lo peor de todo es que la misma sociedad los tiene como parias es decir los ignora los desprecia son niños totalmente abandonados y algunos con graves trastornos psicológicos y no me extraña y otros con enfermedades graves que bueno están relegados a la oscuridad de las alcantarillas del sistema de calefacción te iba a preguntar si el Estado hacía algo por ayudarles o... Bueno hay ciertos sectores de la población que digamos que se apiadan de ellos que les dan bolsas de comida etcétera pero la realidad es que la población los ignora completamente y de hecho hubo durante un tiempo la intención de sellar los pozos de registro para que no pudiesen volver a entrar no pudiesen volver a escabullirse por ahí debajo que claro eso en invierno la realidad es que está sellando su destino porque claro si les tapas el lugar por donde ellos pueden acceder y covejarse de ese frío tremendo extremo pues evidentemente los estás condenando a congelarse pero por suerte aquello no tiro hacia adelante supongo que habrá peleas entre ellos claro hay peleas por eso por la defensa del territorio por lo que te decía sobre todo por encontrar ese rinconcito con buena temperatura bajo tierra claro lo que están haciendo es defender su espacio porque claro cruzas a la tubería equivocada te ocasiona peleas de hecho hay peleas entre ellos que algunos han llegado hasta matarse imagínate estás defendiendo el territorio como la ley de la selva básicamente pero bajo tierra ¿se sabe cuántos hay? ¿están contabilizados? la verdad es que no se sabe cuántos puede haber se estima que alrededor de unos 4.000 aproximadamente mal vivirían en las alcantarillas pero vamos que podrían ser muchos más porque bueno pues realmente no hay ningún tipo de registro sobre cuántos niños viven en las cloacas es decir no hay hay aproximaciones pero no hay registros fiables esto a veces lo hemos visto en las películas de ciencia ficción ¿verdad? como el mundo del futuro y sin embargo ya se está dando en la capital de Mongolia que curioso ¿el origen del problema cuál ha sido? ¿o cuál fue? bueno digamos que todos estos niños son un poco el retrato de un sector de la población que bueno lo perdió todo sobre todo con la caída del comunismo ellos son la herencia de sus padres dado que claro muchos de ellos que vivían pues en situaciones pues comprometidas o en el umbral de la pobreza algunos bajo ella pues claro cuando hay la caída del comunismo pues desaparecen muchos empleos públicos los apartamentos del estado algunos subsidios a las personas sobre todo más pobres que representaban en aquella época una tercera parte de la economía nacional entonces claro lo que sucedió básicamente fue que muchas familias del campo se trasladaron a las ciudades pues en busca de un trabajo con el que subsistir pero también se dio el caso de otras familias que dejan dejaron a sus hijos en la capital un poco con la esperanza de que su situación mejorara pudieran enviarles dinero etcétera básicamente eso es lo que son eso además añadido al duro clima de la cepa siberiana pues al final lo que sucedió los acabó desplazando pues a las alcantarillas Los niños rata que no queremos decir que solamente están en Mongolia es un retrato de una sociedad que quizás esté en muchas más partes del mundo lo que pasa que no se ven verdad desgraciadamente y que ha sido retratado a veces en las películas de ciencia ficción si si es que a veces vemos películas que dices no no es que esto está sucediendo que solamente necesitas coger un avión te pegas esas siete horas y oye te trasladas a un futuro apocalíptico a un desastre nuclear y que la tierra está totalmente destruida pues eso es lo que es ojalá haya un futuro mejor para esos niños rata y dejen de serlo y sean personas ojalá forma de control bueno otra cosa te digo la próxima vez no nos lleves a países fríos un sitio calientito vale con mar playitas y palmeras mejor vale bueno yo también yo también voto apoyo la emoción apoyo la emoción vamos un calzito calientito a bañarnos a disfrutar forma de contacto contigo bueno me podéis encontrar en instagram me podéis encontrar en instagram como darkladybcn darkladybcn y si queréis más en ese libro turismo dark y aquí de vez en cuando en el espacio en blanco viajando viajando con miriam del río un placer como siempre un beso grande te mando un placer un besito a todos hasta prontito chao una pausa obligada para las noticias de las tres las dos en las islas canarias llegan nuestros compañeros con toda la información pero enseguida regresamos en la segunda hora más enigmas para descubrir entre otros algunos extraños monstruos redes sociales abiertas por si queréis participar e blanco radio en face twitter e instagram y además nuestro número de whatsapp 633 50 50 11 nos vayáis volvemos enseguida y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.